Hola amigos, hoy vamos a hacer una deliciosa receta con judías verdes. Ya yo las tengo lavadas y cortadas de las puntitas y la cantidad de todos los ingredientes se las dejo debajo en la cajita de información. En una cazuela vamos a agregar agua, un poco de sal y cuando comience a hervir vamos a agregar nuestras judías. Y las coceremos aproximadamente por unos 8 minutos. En lo que se hace en nuestras judías, en un sartén vamos a agregar unos 30 ml aproximadamente de aceite de oliva. Pondremos el fuego a temperatura media y cuando comience a calentarse agregamos la cebolla y doraremos hasta que comience a cambiar de color. A continuación agregamos 3 dientecitos de ajo triturados bien pequeños y doraremos por un minuto. A continuación añadimos la salsa de tomate y sofreímos por 1 o 2 minutos. Cuando ya tengamos listas las judías las vamos a pasar a la salsa de tomate. y cocinaremos por unos 2 minutos aproximadamente para que las judías vayan cogiendo de todo este sazón del tomate, la cebolla y el ajo. Si ven que está un poquito seco le podemos añadir un poquito del agua de las judías. Y a continuación le vamos a agregar unos huevos. Y ahora los vamos a tapar y dejaremos que terminen de hacerse. Y para terminar le ponemos un poquito de sal a los huevos por encima y ya tenemos lista esta receta. Y mirar amigos, así de deliciosa queda esta receta de judías verdes con huevo y tomate. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. ¡Gracias!